Virginia Virginia es el nombre de mi amada Es la mujer de mi sueño A quien quiero compasión De cuerpo sin par De figura escultural De gracia gentil Bello rostro angelical Virginia Y meñita encantadora De mirada seductora O a luz sol primaveral Para mí es mi vida Porque alivia mi dolor Ahora canto de alegría Por la dueña de mi amor Para mí es mi tesoro Que me alegra el corazón Es por eso que la adoro Y le ofrendo esta canción Para mí ella es mi vida Porque alivia mi dolor Ahora canto de alegría Por la dueña de mi amor Para mí es mi tesoro Que me alegra el corazón Es por eso que la adoro Y le ofrendo esta canción Virginia Virginia es el nombre de mi amada, es la mujer de mi sueño, a quien quiero compasión De cuervo sin par, de figura escultural, de gracia gentil, bello rastro angelical Virginia, y meñita encantadora, de mirada seductora, cual un sol primaveral Para mí ella es mi vida, porque alivia mi dolor, ahora canto de alegría, por la doña de mi amor Para mí es mi tesoro, que me alegra el corazón, es por eso que la adoro, y le ofendo esta canción Para mí ella es mi vida, porque alivia mi dolor, ahora canto de alegría, por la doña de mi amor Para mí es mi tesoro, que me alegra el corazón, es por eso que la adoro, y le ofendo esta canción La luna estaba oculta, por los negros nubarrones En las blancas regiones van pasando sin cesar En alta mar se levantan, sobre sus olas de plata Parece que es barata, alguna inmensidad Los grandes ojos divisan, el ansia y la tristeza Y bajando las cabezas, sin pensar en la inquietud Al rocosol de mi gastanera, vengo a cantar, vengo a cantar No solo los que mi amada miran, en alta mar, en alta mar Mis tristes ilusiones están perdidas, y desdeñadas, y deshojadas Muero por ti mujer, que mis heridas, envelenadas, envelenadas Al rocosol de mi gastanera, vengo a cantar, vengo a cantar No solo los que mi amada miran, en alta mar, en alta mar Mis tristes ilusiones están perdidas, y desdeñadas, y deshojadas Fueron por ti mujer, que mis heridas, envelenadas, envelenadas